Hey, buenos días amigos, ¿cómo están? Ay, no puedo ni hablar Anoche me dormí a las... ¿por qué tengo...? Oh, ayer me puse rimel Anoche me dormí a las 4 Pero... Ay, así, no estoy a traumar Pero por fin este me puse al corriente con... Tengo mis ojos como si hubiera estado llorando anoche, pero no Por fin me puse... hasta mis labios están bien hinchados, vean Por fin anoche me puse al corriente con los vlogs Este que tengo es el único que no he editado No sé más, ya Así que... así que bueno, vamos a comenzar el día y me voy a tomar un buen café Me voy a alabar esta cara de monstruo que tengo de zombie Miren qué labios, me encantan, andan todos hinchados Ojalá así estuvieran, de verdad Y pues... nada Feliz, 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 feliz día Ya me siento un poquito de mejor humor Recuerdo que ayer les dije que... Ay, me desahogué un poquito con ustedes Pero bueno, voy a tomar un café para que me despierte Creo que ni les he mostrado Compramos esta cosa Bueno, Sergio la compró Para el agua, pero... Tiene sus pequeñas fallas Tienes que moverle el garrafón para que... Libre el aire Pero yo lo que hago es pegarle a la mesa Miren, si le pego a la mesa así Sale un poquito demasiado Solamente me hice media taza Y es de este Ay, sabe bien rico, amigos Tiene milenios que no tomo café Pero lo requiere este día Si quieren lograr revolver bien Me lo tomo para despertar Hasta ver mi mano ahí todavía bien... Bien zombie Amigos, ya estoy Ahí llevo mis tenis Ya tengo a los pequeños listos Mírenlos aquí A los dos Sí, mi amor Ya sé que ahí están Me van a desartar dentro Ya solamente me voy a ponerme Mi abrigo Ay, mi teléfono Oh, aquí está Voy a ver cuánto Qué tan frío está ahí afuera 50, pero se siente a 45 Entonces sí se siente un poquito fresco Sí, mi amor va a poner Miracate ya prendí la tele Ay, este pantalón que se me Se me baja Es que me queda Este es de Shein Pero vean Siento que hasta una talla L le queda Y por eso mismo como que se me baja Con los movimientos Bueno amigos, vámonos Y vean qué cambio ya Uno cambia con el café Y con el maquillaje Si no fuera por el maquillaje Yo no sé qué sería Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero pues ya Eso me despierta Un poco más Son las 11.12 Y tenemos que irnos ya Ya hasta ahora tenemos que estar ahí abajo Miren, este hombre dejó las llaves De su carro Y se llevó las mías Supuestamente me iba a dejar el carro Pero yo creo que me entendió mal Así que ya los dejo Porque ya Ya se me hace un poquito tarde Ahí los va al rato Ya estamos aquí en la dentista Para dejarla ahí en lo que Entro con el día Bueno, voy a estar en la mitad En la puerta Viendo para afuera Viendo para adentro No aquí Sino allá adentro Y otra sala de espera En realidad Esa cosa Es para Bicicletas Pero pues Ingenio Ingenio mío Ingenio de mamá Luchona ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? No No, pero déjale ese Para que yo esté viendo ahí No Le han pasó solito Al dentista Creo que se está portando bien Ay, mi pequeñito Quiero grabarles A ver si puedo grabarles Se está portando muy bien No es foto, papá No es foto Aquí está su expediente Y todo Aquí estoy yo con Katy Esperando Di hola Di hola Con la mano Hola Hola Sí 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 Son para los dientes Sí 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 Muy bien Ya terminaron Sí Sí Se portó muy bien Liam Que ahorita lo voy a llevar al parque Sí 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 que vamos a ir por un poquito de tiempo al parque pues bueno ya estrés menos que me eché que me quité de encima una vez que terminen las citas de mis pequeños, ahorita ya terminamos con la del dentista, bueno Liam tiene que venir para la otra porque tiene una muela un poquito, tiene caries en una muela, pero me dijeron que todavía hay solución, entonces le pusieron cita para el otro para la otra semana, el otro miércoles de hecho, y pues vamos a vender amigos, así que los dejo, voy a este voy a estar aquí con Liam un rato en el parque y pues hay a ver que ay mi cabello les digo, está haciendo aire hay a ver que hacemos más al rato ya se me trabó aquí la la carriola ay que grañas, disculpen, disculpen ustedes saben que estoy sin filtros ya andamos aquí en el parque, le llaman de aquel lado que cita creo que ahora la senté mejor, de hecho creo que tiene que sentar así, creo que yo la había puesto mal todo el tiempo ay que cita bien contenta peekaboo 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 que pasa peekaboo despacio, despacio despacio no tan fuerte no tan fuerte, mi amor, ya, 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 no tan fuerte, no tan fuerte papi, a este lado, mi amor, a este lado, papi, no debes estar ahí, mi amor te voy a pegar ay, ya saben, todo es de arriba, no, no es cierto, con el aire ya se va esto catita, ahorita mi amor, cati, andas bien combinada, mi amiga tiene un poquito de sueño, cati, catita, ay, qué quesita se estaba quedando dormida en los columpios, viejita, hermosa anda bien, si, le tiene sueño, bueno, está así es porque tiene sueño ahí viene con cati, papá, ven, mira eso, ya está aprendiendo a grabar, Lía si, atrás se me ve graba bien, pues, para que yo me vea hola, pero no, mira, bueno, está bien así, pero la mueves mucho mueves mucho la cámara ok mira, si no estás viendo y menos, dámela bravo, 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 a la boca no, gordita no, mi amorcita, está sucio, chiquita mira, diles bravo, bravo, bravo bravo, bravo, ya te vas bye, papi, vente para acá bravo, bravo, bravo bye ya nos damos papi todavía no a ver, después, todavía no ok bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo ya se va la cámara la carrera de la zona con el aire vamos a ver qué hace Lía qué haces nada sí, sí, jugando jugando pero ya, papi, deja de agarrar de ahí yo recuerdo que a mí también me encantaba jugar así en los árboles y así con los palitos y todo eso ¿para qué? ya salimos de del parque y ahorita quiero ir no, pero voy a cruzar de aquel lado papi, déjala, mi amor quiero ir al Dollar Tree a comprarme más calcetas y pasar a la farmacia por pasta dental para Lía y un separador de pestañas que ayer vi que a ver si se los muestro pero los dejo a ver si la pequeña se duerme para que me deje comprar a gusto ya traigo un poco de sueño y pues nada amigos feliz ¿qué día es hoy? miércoles creo jueves ya no sé en qué día vivo ya andamos aquí por el Dollar Tree ¿y qué papi? pongo el teléfono ¿ya se duerme su hermana? no, pero ya va ahí tranquila vamos a aquí a meternos es una maniobra tener que ir grabando con la carriola hoy es cierto, ¿verdad? sobre los huevitos se me olvidaba ando pero sí ida amigos ¿cuándo es? no me acuerdo ¿vas a querer para ir a recoger huevitos? ay, pero le usan muchos dulces papi yo creo que te voy a meter dinero o no sé pero mira no, de estos están más grandes mira dos, cuatro, seis aquí nomás estos mira no muchos porque es mucha basura la verdad pero pues por la ilusión de ellos a ver, miren estos para la catita mira, pero vamos a buscarle una también a Katy a ver esta para Katy ¿tú quieres esa seguro? aquí hay más, mira bueno, esta es pink no sé si te guste esta de pollito, mira esta de pollito ¿esta o esa que tienes? ¿esta? pon aquí pues no, pero esta es para Katy aquí las dos, mira ahí están tú llévatelas ponlos aquí dentro, mira allá abajo aquí, ¿qué? abajo de la carriola ahí va no cae bien creo sí ya los huevinches ya nada más sí, no no quiero muchos vamos a llevar estos pues no son difíciles de ocultar yo creo vamos a ponerlos oh, miren aquí hay más de hecho están muy grandes las cajitas para los poquitos huevitos que llevo pero no quiero muchos en realidad miren cuántas cosas bonitas hay para para Happy Easter para el día de Pascua no sé en realidad creo que sí miren son bonitos estos para guardar cosas siempre las veo a la mera hora no las compro y ya que estoy editando el video digo chin lo hubiera comprado no, ya llevamos ya llevamos esos están muy chiquitos luego no les cabe nada miren para qué vistamos a Katy ven papá póntelos no, no voy a a ver, mira sí, a ver bueno en color amarillo pues ok, no pues es que a veces no quiero comprar tanta cosa amigos miren no, Katy esa es vida no, pues qué vida amiga qué vida tan estresada la tuya qué vida tan estresada la tuya llena de preocupaciones cuál preocupación cuál preocupación va a tener estos pequeños ay, miren no hay calcetines para mí solamente de los pequeños hasta nada mi amor ups ya tira aquí esto no hay bueno, no hay de los que me gustan miren qué bonitos broches voy a comprar estos para Katy los de puntitos no me gustan mucho ay, perdón qué más hay donitas pero no si no trajeran estos brillos ay, yo me acuerdo de estas y también de estas yo uso de las no de estas pero no de este material sino las redonditas miren qué rico saber espérenme voy a ir a dejar la carreola allá para quedarme formada hasta un lado papito mira, ya te pegué ay, Cosi miren ventilador hay medio toque no sirve no atrae pilas obviamente pero quiero miren con Tajín uno dos también estos me gustan ya ando aquí en la farmacia y ya te los voy a mostrar por lo que vengo ahí voy a hablar un poquito fuerte para que tratar de cancelar la música que hay miren es este por el que vengo que es un separador de pestañas ya ven que luego se nos hacen grumos cuando nos ponemos algún rímel que ya está viejito pues este nos va a ayudar a separarlas eso espero así que me lo voy a llevar y nada más voy a ir por pasta para Liam miren que que bañadas tan bonitas se acuerdan que hace tiempo me puse unas quien estaba desde ese entonces pero bueno ya vámonos ya salí con cejas nuevas amigos me gustó como me quedaron porque luego me las dejan bien delgaditas pero esta chica no ya ando aquí cocinando huevito amigos esto es para Liam yo me cocino un cochinero pero ahorita le voy a dar un levantón como dicen y pues también yo ya tengo hambre ahora son las tres casi y lo bueno que decía se trata el plástico entonces todas estas latas miren esta es mi bebida favorita de ginger las voy a de este lado tengo un cartón ya no un cartón una bolsa perdón esta color con lo regular la tengo allá porita la metí aquí nada más para para guardar eso pero quiero darle una limpiada aquí rapidito tengo unas toallitas con las que desinfecto y estos son tracos limpios la otra vez Sergio compró estos chocolates están bien ricos Liam ya está comiendo así que le voy a lavar las manos a la gordita que mi amor está fría chiquita no está muy fría yo no soy muy fan del huevo revuelto prefiero huevos estrellados o huevos fritos que llaman otro lado y los tapo ahí un rato ahorita le voy a dar una limpiada también a mi cocina ya sé ya sé no me digan y mire ya también está comiendo aquí le doy por porciones pequeñas porque luego las tira así que ya tiene hambre la pequeñita y pues de este lado está aquí mi huevo nada más estuve a comer por el momento para matar el hambre rápido porque si nos tardamos algo quería hacerme unas calabacitas acompañarlo con eso pero ya no me dio tiempo ya tenemos hambre es por eso que ya así y ahora todo a ver si hago las calabazas de otra manera ya tengo mucho rato aquí en la casa y hasta me puse la pijama me iba a poner mi pijama también de la parte de arriba pero ay no es que es tan cómodo amigos que andan mordiendo de verdad en un rato los voy a bañar diles holi en un rato los voy a bañar pero este tengo que cocinar tengo que grabarles quiero grabarles mostrarles un poquito de la ropa que le compramos la otra vez a los pequeños en marshall's creo les quiero grabar eso porque ya no tardamos en mandar la ropa a lavar para que le quitemos etiquetas y las mandemos a lavar que más creo que es muy poquita tal vez ya les haga un haul más grande de compras papi 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 mírenlos 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 ay no es un río con estos dos pequeños ajá tal vez porque a muchos de ustedes les gusta eso cuando les muestro la ropita ustedes saben aquí bueno su amiga Mariana es experta buscando ropa buena bonita y barata y más para ellos que las dejan súper rápido por ejemplo Sergio le compró unos tenis algo caros por así decirle a Lea yo le dije no es que los maltrata bien feo los va a dejar bien rápido pero me dijo los puede utilizar Katherine después quién sabe quién sabe qué tanto los maltrata Lea y se los compramos todos negros fueron unos Yeezys los compró en stocks y este pero yo no soy muy fan de comprarle ropa tan tan cara porque las dejan bien rápido todavía Katherine ahorita no la va a dejar tan rápido bueno Liam ya no tan rápido así como como cuando son recién nacidos no pero pero aún así amigos luego dejan la ropa súper buena pero bueno esas compras como que de más a fondo de más para tiempo de calor las voy a hacer yo creo que en abril sí porque en abril todavía pueden utilizar manga larga pensé que ya había llegado Sergio pero este y ya más o menos hirviendo porque aquí el calor comienza como de mayo junio julio agosto solamente esos cuatro meses de calor tenemos que ya tal vez pueden utilizar manga corta shorts y todo eso pero es la ropa que más me gusta a mí que más lucen porque en invierno todo el tiempo andan con abrigo de igual manera uno y pues esa ropa se la voy a comprar o sea no quiero compárselas ahorita porque no sé qué tanto vayan a crecer para dentro de dos meses yo sé que no mucho estoy viendo a Katy yo sé que no mucho pero aquí tengo mi mano miren tampoco se ven lejos porque la cámara tiene como que algo para alejar un poco este pero está cerquita ajá porque no sé qué tanto vayan a subir de peso vayan a crecer o así Liam lo estoy notando que se está comenzando un poquito a poner más anchito de hecho ese short que le puse le quedaba súper flojito él es bien bien delgadito sé que en los vlogs también también a él le afecta la cámara porque lo hace ver más llenito y no él es un niño súper súper flaquitito que está amigas pero comienza ahora que está poniendo más rollizo más llenito y quién sabe quién sabe cómo vaya a estar de grande porque pues Sergio no es delgado y pues yo era delgada ya no tanto pero era delgada de complexión delgada aunque es que Liam tiene lo mismo que yo su cara bien llenita y el cuerpo más delgado yo creo que él va a ser así pero puede que después cambie por su papá le veo como que unos rasgos del cuerpo de su papá y qué más qué más oh pero sí ese haul espérenlo les voy a traer sí se los pienso grabar pero ya que compré más ropa por lo mientras más al rato les voy a mostrar esa poquita otra cosa que se me ha olvidado decirles porque no había estado grabando muchos videos pasaron días días y días y yo no les grabé videos así que tal vez se me pasaron muchísimas cosas pero bueno una relevante de ella o una noticia buena por así decirlo es que mi tú ya me pagó pero solamente me pagó el dinero que menos estaba esperando como les dije en un video para las que no vieron o no saben mi tú es una network ellos cobran mi dinero de youtube son unos intermediarios por así decirlo que te meten mejores anuncios a los videos para que ganes un poco más pero pues nada sirve porque bueno ya les contaré me pagaron el mes de enero que en todas las youtubers todo el mundo sabe esto enero es como que el mes más bajo cuando uno hace más ingresos es en noviembre y diciembre porque es cuando hay mejores anuncios pues sí me pagaron el mes de enero pero ese dinero yo fui una intermediaria porque ni siquiera pasó por mis manos de mi cuenta a pagar algunas cositas que tenía pendientes y pues que más y pues sí solamente me pagaron ese mes aún me siguen debiendo octubre noviembre y diciembre que son los meses más un poquito más elevados que sí es bastantito dinero y pues le platicaba tenemos un grupo de chicas en whatsapp chicos y chicas que estamos en lo mismo que sufrimos de lo mismo y pues platicábamos en ese grupo que esperamos que no esta network me too haya nada más nos haya pagado el mes más bajo obviamente para poder cubrir a más personas y como para callarnos nada más como para dejar hacer escándalo pero pues bueno ya primeramente dios en marzo recibo ingresos de youtube que son la parte de enero que no puede cobrar y febrero así que bueno pues ya poco a poquito se van solucionando mis problemas amigos es bueno a veces tener problemas bueno nadie queremos tener problemas verdad pero es para recordarnos como que el sentido de la vida que la vida no es fácil que la vida no es color de rosa y pues les cuento lo del seguro de los niños me llegó ya fui al hospital bueno al hospital al dentista con ellos y pues mañana voy a ir a la clínica para que le hagan chequeo de rutina anual y pues por ser nuevos pacientes también entonces sí espero ya mañana salir de eso o en esta semana la siguiente otra lo de Liam y después de eso quiero comenzar este tanto ir al dentista yo bueno ahora sí que Sergio puede ir cuando el quiera tiene el tiempo del mundo me refiero a que pues no tiene que cargar con los niños como yo pero pues yo tengo que ir con ellos verdad más que nada porque no conozco aquí a nadie que me cuida que me cuida mis niños entonces sí o no confío en nadie también yo sé que a lo mejor puedo encontrar es muy fácil encontrar chicas que te cuiden a tus hijos y no es tan me imagino que no es tan caro como en Nueva York o tampoco es tan caro allá pero no es eso sino como que confiarle a una persona mis hijos como que no sé llámenme exagerada si quieren lo soy me pongo bien ese puesto pero no sé amigos yo soy algo delicada con mis hijos por así decirlo no se los confío a nadie la verdad yo pensaba que eso de ser algo delicadita con ellos como que de no confiar en cualquiera para que me los quede pensaba que se me iba a quitar con el segundo ya ven que uno se vuelve como que un poquito más relax con el segundo hijo pero no amigos no o sea ni niños ni niñas ya están a salvo a veces hay gente tan enferma así que pues tengo la fortuna como me dice Sergio tienes la fortuna de poder estar en casa de poderte sentir tener un ingresito extra que es YouTube y este y me dice no tienes la necesidad de trabajar porque la otra vez le decía es que ya quiero comenzar a trabajar quisiera trabajar algo y él me dijo vas a trabajar para estar pagando una babysitter mejor no y dije tienes razón eso es cierto y me dijo aparte de que pues no tienes necesidad de trabajar dice para qué y si quieres algo te lo compro te hace falta algo te lo compro que quieres y yo una mansión con un lamborghini no tampoco no tanto verdad pero pues ustedes saben bueno no sé ustedes pero a mí me gusta tener mi así como que mi dinerito tal vez no mucho pero pues sí como que decir esto es mío y si quiero un chicle me lo compro de mi dinero así no pero pues bueno amigos este voy a poner a cocinar voy a poner algo de música quiero bañar a los pequeños y quiero grabarles eso no sé en qué orden lo vaya a hacer pero pues ahorita seguimos chismeando y para que les muestre las cosas también esto fue lo que cociné miren qué rico calabacitas en crema con chipotle y tocino se los muestro por si a ustedes les doy la idea ya tengo esta receta en el canal de cocina pero ya no lo hago de esa manera así que a ver si próximamente les grabo esta receta creo que las que les grabé allá no son con chipotle pero bueno amigos provechito ahí se los muestro no para antojarlas sino para darles una idea que cocinar en esta semana ya terminé de cocinar amigas ahorita lo que voy a hacer es mostrarles algunas compras las que hice la otra vez a ver espérenme algo mando algo entretenida viendo es que les poste una foto en Instagram les poste esta foto de Liam con la aplicación Lingo Kids pero a ver donde pongo mi teléfono bueno lo primero que les quiero mostrar es este separador de pestañas si vieron que lo compré allá en en Walgreens a ver que tal porque luego algunos rimel te dejan como grumitos o te echas bastante pero quedan así como grumosos así para separarlos lo voy a probar y les digo que tal lo venden en Walgreens en caso de que quieran ir a verlo a comprarlo no verlo aquí vienen algunas cosas y pues miren este lo escogió Sergio pero creo que le va a quedar pequeño bueno son un poquito pegadas es una playera sin mangas y su short es en talla 4 pero la parte de arriba la veo muy chica la parte de abajo la veo bien porque Liam les digo es bien flaquito este costó 12.99 pues así y su short de este lado y aquí mismo los voy a ir quitando bueno este no a ver que más que más que más que aquí aquí ya saqué algunos el siguiente es este que es en talla 5 esta marca no la conozco Harley 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 no sé cómo se diga la tela sí me gusta mucho es similar a la de carters es que yo amo la tela de carters porque es como de es suavecita de algodón aquí dice soft premium materials to want to wear everyday sí es una tela suave es por eso que me gusta mucho carters aunque a lo mejor hay marcas aún más baratas como en en target hay algunas marcas baratas pero también las de carters me gustan mucho pues es así o sea colores como que más para verano esta sí me gustó mucho esta me gustó 7 dólares y también la otra y también esta otra que está aquí también esta de igual manera en 6.99 vean se ve un poquito borroso pero ahí está 6.99 se cayeron todas creo ah no esta de manga larga esta se la escogió Sergio a mí como que no me gustó mucho no me gustan los colores blancos para Liam porque pues ya se imaginan son niños se ensucian se manchan y a veces es difícil quitarle las manchas también esta otra como para estar aquí en la casa para chanclear le digo yo o hasta para salir también no está tan mal o debajo de su de su abrigo y esta otra así como que sencillas no son la gran cosa 7.99 las de manga larga creo que son un dólar más 7.99 no esta 6.99 también la náutica y esta que es Levi 6.99 pero es que no 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 ya tengo la mala experiencia de que se hacen feas se hacen como amarillas yo no sé por qué a ver también aquí unos caletines de Sergio ya los voy a sacar para que los mande a lavar también le compramos a Liam unos calzoncitos unos boxers los voy a sacar para para también mandarlos a lavar 7.99 y son 3 pares son 2 pares me acabo de dar cuenta que son 2 pares miren los boxercitos para mi flaquito de hecho tienen unos que son grises y se ven así como se ven nice y también más calcetas porque nunca son suficientes solo que las blancas no me gustan es por eso que compramos de estos colores porque como él anda bueno andamos todos con calcetas aquí en la casa también con calcetas y luego sin zapatos pues este se ponen bien negras de abajo así que son 2 4 6 son 6 pares por estos son de la marca Puma 5.99 no creo que lo alcancen a ver ok creo que eso es todo lo de Liam ahora les voy a mostrar algunas cositas que agarré para Katy de ellas de ellas fueron muy muy pocas es que ella sí tiene bastante ropa amigos pero es que a veces es imposible no 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 traerle algo miren me encantó este porque costó 17 dólares 16.99 es una blusita con su con su leggings su malloncito ay me veo rara como que como si estuviera de sueño yo creo y esta en color blanco con unas maripositas y este otro legging en color gris no sé pero me gustó mucho la blusita también estos dos vestidos lo compré principalmente por este el de atrás como que es blanco con unos corazoncitos amarillos no 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 es tan llamativo pero este me encantó y este costó 9 dólares bueno 9.99 10 dólares es en talla de 9 a 12 meses espero que sí le quede o sea que no no lo vaya a dejar tan rápido y este me encantó el suetercito para ya para ponérselo desde ahorita es de 18 meses viene un poco grande y su su mallón no la gran cosa del mallón no es que me haya encantado pero lo compré más que nada por esto está bien bonita y costó 9.99 también y este que es para mi carro para poner el teléfono así así como vas así 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 que ya se lo voy a dar a Sergio para que como él lo anda trayendo para que se lo ponga y pues bueno creo que esas son las compras nada más yo creo que en un día de estos vamos a mandar a lavar esa ropa para que los pequeños ya las traen más que nada Katy y el suetercito para que no lo deje tan rápido así que ya voy a comenzar a quitarle las etiquetas y todo eso y pues bueno amigos yo lo que ya los voy a dejar por el día de hoy espero que este vlog no se haya hecho tan tan largo que no lo deje